Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo, hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento, contigo nunca más me he sentido solo Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo, hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento, contigo nunca más me he sentido solo La vida me golpeó tanto que dejé de creer en un amanecer al lado de una gran mujer El amor me ha sido esquivo por alguna razón, quizás fue para poder fortalecer mi corazón He llorado, he sufrido, he gritado, me he rendido, he amado sin motivo, he fracasado y me ha dolido Mis lágrimas se habían secado tanto que ha fluido y estaba cansado de tanto sentirme deprimido Dejé de pensar en ilusionarme de nuevo, era porque no quería, más no era porque no puedo Y pienso que esa es la razón por la que tanto bebo, quizás debe ser que al amor le empecé a tener miedo Pero apareciste tú, con esa bella virtud, de acariciarme al punto de sentir que eras mi luz Esos besos, esa manera de tenerme preso, ese amor a primera vista y saltarnos los procesos Eres única, hasta tu nombre lo dice, te miro a los ojos y siento que Dios me bendice Que me está brindando una nueva oportunidad de amar y de ser amado y de nunca más llorar Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo, hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento, contigo nunca más me he sentido solo Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo, hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento, contigo nunca más me he sentido solo Cuántas veces, cuántos meses que la vida me ofrece Oportunidades sin esperar a que tropiece Pero cuando el amor crece y todo se oscurece Sin estar pensando en eso el amor aparece Cuando ya di todo por perdido Cuando me había rendido por el dolor de sentirme tan herido Apareciste y le diste a mi vida un sentido Pues no hay nada mejor que amar y ser correspondido Dime, tú tan solamente dime Que quieres estar conmigo hasta que el mundo termine Voy a hacer realidad lo que tu mente se imagine Y haré que tu corazón con mi corazón combine Y aunque suene apresurado pues poco tiempo ha pasado Con tu sola manera de ser ya me has enamorado Con esas caricias tu boquita una delicia Y esos besos apasionados que me atrapa y me envicia Esas uñas refinadas, esa piel suavizada Esas manos que me aprietan al sentirte acalorada No necesito que hables, solo quédate callada Que lo que sientes por mí me no va a decir tu mirada Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo Hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento Contigo nunca más me he sentido solo Y a pesar de haber sufrido tanto tiempo Hoy encontré toda esa paz sobre tus ojos Pues estuviste conmigo en todo momento Contigo nunca más me he sentido solo Nunca más me he vuelto a sentir solo a tu lado Eres lo mejor que me ha pasado Lo mejor Si Es de mí para ti Y Tú lo sabes Si Y tú lo sabes Como me he vuelto a sentir solo a tu lado Gracias.